Desde que salieron estos marcadores, no paran de mandármelos para que los prueben. ¡Holi, pauletes! Sí, tengo los Filgo al hoy y los conseguí en librería Wookie. Miren el packaging, qué rugoso en el que vinieron. Y acá adentro hay 72 marcadores. La marca Filgo sacó una línea de marcadores a base de alcohol. Ellos le pusieron marcador artístico. Y ustedes saben que yo en este momento estoy fan de usar marcadores a base de alcohol porque estoy muy fan de los Copic y marcadores parecidos. Así que creo que tengo las herramientas necesarias para hacer una buena reseña a estos marcadores. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vemos estos marcadores es el precio. Y yo creo que por eso es que se llamaron tanto la atención al público en general porque son los más baratos que yo he encontrado en el mercado en este momento. La caja sí de 12 sale 4.200 pesos argentinos el día 3 de julio. Yo sé que cuando vean este video dentro de dos meses el precio va a ser otro pero en este momento es 4.200 pesos que es el más barato en un pack de 12 que yo vi en cualquiera de estos marcadores. O sea que cada uno de estos marcadores sale 350 pesos argentinos. Si no me equivoco, Filgo es una marca argentina y por eso es que creo que pueden manejar este rango de precios pero puedo estar equivocada. Creo que no se vende en México ni en otros países sino que en Argentina y en Uruguay pero déjenme ver los comentarios si son de otro lado y conocen estos marcadores. Teniendo en cuenta el precio, sabemos que no nos podemos esperar un marcador Copic. Que es el marcador al que todos estos marcadores a base de alcohol como son los Filgo, los Nuba, los Deli y todos estos intentan imitar que serían los marcadores Copic son como los padres de estos marcadores y son carísimos. Cada marcador sale más que la caja esta entera. Ahora, hablemos de los colores. Me pareció súper interesante el rango de colores. O sea, como les dije, sacaron 72 colores. Todavía no probé nada. Esto es mis primeras impresiones con el producto. Y dividieron cada paquete de 12 en tonos de colores. O sea, por ejemplo, estos son los tonos cálidos, tenemos tonos pasteles, tenemos los clásicos, tenemos los colores neutros, que esto me parece bastante controversial. Tenemos colores botánicos y tenemos los tonos fríos. Que por un lado, que se dividan así, me parece súper interesante porque, por ejemplo, uno suele gravitar hacia un tipo de tonos de color. A mí me gustan mucho los tonos fríos y los tonos botánicos. Yo me compraría estos dos probablemente si tendría que comprarme unos. Lo único que yo veo negativo de que venga así con esta división de colores es que, por ejemplo, si yo quiero un gris porque quiero usar un gris en mis dibujos, tengo que comprarme todo el paquete de 12 grises y no está tan bueno. Tipo, es como que, bueno, quiero usar uno nomás porque me voy a tener que comprar los 12. Quizás son marcadores muy nuevos, quizás en un futuro ponen a la venta cada marcador por separado, que estaría bueno. Bueno, vamos a abrir uno y vamos a ver cómo son los marcadores por adentro. Esta es la paleta de tonos fríos y esta es toda la gama de colores que tiene adentro. Vamos a sacar uno para ver un poco la punta. Este es el packaging. Tenemos de un lado la punta así, finita, que acá dice que es para dar detalles, y del otro lado la punta biselada. Son a base de alcohol, tienen olor a alcohol y van a traspasar la hoja, porque mucha gente piensa que no van a traspasar la hoja por alguna razón. Si son a base de alcohol, traspasan la hoja, siempre. Viendo el packaging, tengo que decir que son casi idénticos en packaging a los Copic. Son exactamente la misma forma, son un poquito más gorditos, son un color más blanco. Los Copic, este es un Copic, son un poco más grises, pero es como la misma forma, si vos los ves así de arriba, son casi idénticos. Y esto es algo que venimos viendo en marcadores del mismo estilo desde hace un montón. Este es un Nuwa, por ejemplo, y es como el mismo estilo. Estos son un poco más cuadrados igual, se diferencian un poco, pero estos son como exactamente iguales, donde podría hasta confundirse con un Copic. Para mí lo que tiene a ser un packaging tan parecido a los Copic es que es inevitable compararlos. Y si bien sí, son como el mismo estilo de marcadores, son dos marcadores a base de alcohol, este es un marcador muy bueno, caro, que ya está muy bien posicionado, y que el packaging sea exactamente el mismo, es como que da a que lo comparemos. Ahora, algo que me gusta bastante, y lo estoy viendo ahora y me estoy dando cuenta, es que tienen un nombre, cada marcador tiene su nombre, y los nombres son en español, y son chicle, agua, turquesa, fusia, amo que se llame chicle, y me gusta que tenga nombre en español, porque muchas veces pasa que como estos marcadores son importados, las otras marcas, tienen los nombres en inglés, y no te podés acordar nunca. En cambio, que estos lo tengan en español, me parece genial, tiene número y nombre. Y me gusta que tenga nombre, porque es mucho más fácil acordarse del tono de un color por nombre, que acordarte del 87. Algo que no me gustó para nada, es que acá dice que se pueden mezclar con marcador blender. Estuve mirando en absolutamente todas las cajas, y no viene con un blender. Sí, se puede mezclar para difuminar con un blender, pero ¿de dónde sacó el blender? Tampoco vi que lo vendan. Entonces es como, ¿será algo que van a sacar en un futuro? Ni idea. No sé, me parece como un garrón que pongan acá, que se puede mezclar con un blender, pero que no haya un blender en ningún lado, tenganlo en cuenta. Ahora, esto del blender se lo podemos perdonar si los marcadores están buenos, así que vamos a hacer los swatches a todo, y vamos a ver los colores que tal. Para hacer los swatches y para probarlos, voy a estar usando este polo de dibujo, que es de la marca Plantec, que es de 210 gramos, y están buenos para marcadores, y vamos a probarlos acá. Cuando usen este tipo de marcadores, traten de siempre poner una hoja abajo o algo, por si se traspasa este vino con los marcadores o fujo, a los cuales les vamos a hacer reseña después. Pero nada, lo vamos a usar, porque me pareció genial este invento que hicieron. Vamos a arrancar con los colores cálidos. Tenemos primero la punta biselada y la punta finita. Creo que me gustan. Vamos a probar todos. Estos son todos los colores. Esta es la transferencia, que es lo que les digo que pasa siempre. Siempre traten de usar una hoja entremedio para no manchar, porque es normal y es esperable que traspase para el otro lado, porque son a base de alcohol. Colores. Me encantaron. Ninguno se repite, lo cual me encanta. Por ahí pasa con algunos colores, como por ejemplo en el sandía, que es el 60, que yo lo miré y dije, ¿por qué un naranja tan fuerte se llama sandía? Y cuando lo probé era un rosa, es más un coral. Como que por ahí no concuerda del todo con la tapa. Algunos colores, pero son mínimos y la verdad es que es esperable. Por eso es re importante que primero prueben, hagan swatches de todos los colores antes de empezar a usarlos en papel, porque para poder montar este tipo de diferencias. Los colores, todos los marcadores funcionaron súper bien. Hay colores que me encantaron. Me llama la atención cómo gravito totalmente para los tonos fríos. Ustedes si me conocen saben que esta es mi paleta de colores, la paleta que uso siempre, me encanta. Me encantaron los neutros, pensé que no me iban a gustar y me encantaron. El color hielo es de mis favoritos. En esta paleta me gustó mucho el turquesa, me gustó mucho el gris, el gris de los clásicos me pareció muy lindo. Y los tonos de verdes me gustaron mucho, el verde oscuro y el pistacho me súper gustaron. Por ahora pintan bastante bien, vamos a ver en un dibujo cómo se comportan. Acá en las mismas hojas para probarlos, así que vamos a arrancar a pintar. Voy a tratar de usar la mayor cantidad de marcadores posibles. Son 72, por lo cual es bastante complicado usar todos, pero voy a intentar usar los que más puedan. Sería mucho mejor que tengan una punta pincel en vez de la punta biselada, porque en estos momentos que yo estoy queriendo dar detalles, una punta pincel sería mucho más específica. Y con la punta biselada siempre corremos el riesgo de equivocarnos en algún lugar. Pero me está gustando mucho cómo se están difuminando, difuminando. No los siento parchudos, por lo cual eso es un repunto a favor. Y me gusta mucho el nivel de tinta que tienen, son como súper jugosos. Algo que tienen este tipo de marcadores, que a mí me encanta, los marcadores a base de alcohol, es que con capas podemos ir dando más profundidad. Con el mismo tono, yo todavía no cambié de color. Y vean cómo voy dando profundidad. Con el mismo marcador pasando sobre lo que ya pasé. Miren, para que se den una idea, el pelo lo estoy haciendo con el mismo marcador y me gusta mucho cómo se pueden ir dando profundidades. Me gustaría en este momento tener un blender para poder mezclar. Tengo otras marcas, pero siento que la idea es probar todo esta. Bueno, siento que, por ejemplo, acá ven que acá se llega a notar todavía un poco el trazo. Y con un blender eso lo podés difuminar. Pero bueno, no vino con el blender, así que no va a pasar. Silco, sacame el blender de estos marcadores, que quiero probarlo. Pero me está gustando mucho cómo se difuminan y los distintos tonos que podemos dar con un solo color. Miren, con dos tonos fríos hice todo lo que es el pelo, la primera capa del pelo y se puede difuminar súper bien. Como les decía, con un blender siento que podría funcionar mejor como para diluir un poco esas líneas. Pero me está sorprendiendo. Algo de lo que me di cuenta mientras iba pintando es que estaba usando muy pocos colores. Como se pueden crear capas con el mismo color, estaba usando los mismos. Así que en la ropa y en el fondo de este personaje voy a usar la mayor cantidad de colores posibles. Y teniendo los 72 colores, me sorprendí de que la paleta que más usé fueron los colores pasteles. A mí me gusta mucho arrancar con colores claros para ir construyendo sobre ese color. Y teniendo los colores pasteles, que es como la versión más clarita de todos los colores, podía poner primero ese y después ir poniendo capas para crear el color más oscuro y darle profundidad al dibujo. Y todas estas flores que ven atrás fueron una excusa para probar los botánicos y todos los que me faltaba probar. Para terminar, detallé con una microfibra negra para hacer el delineado y con un boli blanco para dar detalles. Este es el resultado y me olvidaba decirles que en la descripción de este video les dejo todos los links por si quieren comprar estos marcadores. Me olvidaba decirles, este es el resultado final, pero quiero que vean cómo traspasa para el otro lado. Yo les comenté que estoy usando una hoja de 200 gramos acá. Es bastante gruesa y se traspasa así en una hoja común. Se va a traspasar muchísimo. Traten de usar hojas de alto gramaje para usar este tipo de marcadores a base de alcohol, porque si no, se les va a pasar que se les va a mojar toda la hoja, se les va a pasar para el otro lado, para el otro y para el otro y para el otro infinitamente. Seguimos. Aclaro por las dudas que este video no está patrocinado por la marca. Yo los marcadores los conseguí via librería Whoopi, pero mi opinión acá está siendo 100% sincera. Yo venía de probar los Nuba, que me gustaron, pero no me terminaron de encantar. Y yo, como son más baratos, pensé que no iban a ser mejores que los Nuba, que son estos. Y me sorprendieron muchísimo. En relación calidad-precio, en Argentina siento que es la mejor opción que pueden encontrar en este momento. Yo sé que estos marcadores, mucha gente que estudia diseño, los tiene para los trabajos de la facultad y se gastan, porque he conocido gente que estudia diseño gráfico, diseño industrial, diseño de indumentaria, y estos marcadores se gastan. Yo lo que quiero que me comenten es, yo los probé en este dibujo y anduvieron súper bien, ninguno tenía pinta de gastarse, pero eso se sabe con el uso. Quiero saber si hay alguien de ustedes allá viendo que los esté usando, los use constantemente a los marcadores Filgo. Que me diga si les duran bien, si se les ha terminado la tinta rápido, que me lo dejen en los comentarios porque esa información la voy a saber recién dentro de bastante tiempo. Cualquier cosa, igual si a mí se me llega a acabar alguno, yo voy a estar comentándoles esto en mis historias de Instagram, así que síganme por ahí para enterarse cualquier cosa de este tipo de cosas que me lleguen a pasar. Pero, por el momento, estoy sorprendidísima. Conclusión, vuelvo a decir. Lo que le encuentro negativo a estos marcadores es el hecho de que no podés comprar cada marcador por separado, sino que tenés que comprar sí o sí el pack de 12. Pero el precio es muy económico, lo cual ese es un punto re a favor comparado con otros marcadores. Es económico comparado a los otros marcadores. No estoy diciendo que seamos marcadores más baratos que existen. Sí es barato comparado a cualquier otro marcador a base de alcohol parecido a este. Esto ya es una opinión 100% personal. A mí la punta biselada no me gusta mucho. No me siento yo cómoda usando este tipo de punta. Yo prefiero mil veces la punta pincel. Pero esto es una opinión totalmente personal. Yo entiendo que quizás hay gente que prefiere esta punta, así que déjenme en los comentarios cuál prefieren ustedes. Yo preferiría si tendrían punta pincel, pero es 100% a mi opinión. Pero la verdad que lo pueden ver acá. Los colores son súper brillantes, súper brillosos. Me quedaron algunos por fuera. La mayoría de los neutros no pude probarlos, pero traté de probar lo más que pude. Están buenísimos. Siento que para trabajos de la facultad, para ilustrar, para un sketchbook, realmente están buenísimos. Los recomiendo muchísimo. Y me sorprendieron demasiado. No pensé que me iban a gustar tanto realmente. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Yo les mando un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!